Un compromiso que había tomado la Presidenta de la Nación, que era poner nuevamente en marcha el ramal, en este caso, Rosario-Buenos Aires. Y sentimos el acompañamiento permanente del Gobernador, de Antonio Monfatti, de la Intendenta de Rosario, Mónica Fein, con quienes estamos ejecutando esta obra en la estación. Y bueno, recién acabamos de recorrer los dos tramos que van desde la ciudad de Rosario hasta San Nicolás. Venimos cumpliendo con los plazos de obras. Tenemos previsto, como dijimos desde el primer momento, que el primer trimestre del próximo año va a volver el tren Rosario-Buenos Aires. Y como ustedes saben, ya llegó el material rodante. Es material rodante del siglo XXI. Estamos evaluando el tema de la frecuencia. Vamos a determinarla de acuerdo a la demanda. Los precios siempre van a estar por debajo en un 50% del valor del transporte de micros. Y por supuesto, es importante también saber que vamos a estar licitando en los próximos días ya Rosario-Córdoba y Córdoba-Tucumán y San Carlos de Bariloche. Ministro, ¿cuándo se inaugura la Piedra Sur? Bueno, estamos conversándolo recién con la Intendenta y con el Gobernador. Creemos que para fin de año podríamos estar ya terminando toda la primer parte de la estación, pero lo vamos a combinar con la llegada del tren en toda esta zona sur de la ciudad, que por otra parte también recién, me comentaba el Gobernador, está haciendo algunas obras de infraestructura que van a darle otro valor a toda la región. Ustedes saben que estamos cambiando la vía integralmente. Es una obra cerca de los 3.000 millones de pesos. Es doble vía. Estamos ya terminando la vía ascendente y vamos a estar con tres nuevos. Pero recuerde que en realidad vamos a estar haciendo paralelamente la vía descendente, totalmente nueva. Estamos haciendo 516 kilómetros de vía en términos de 24 meses. ¡Gracias!